Mi vida me dijo mi beca, ¿a dónde vas si no están apurados? El ingeniero a hoy juega la gloria, ¿sabes que yo lo sigo a todos lados? En donde se me está querida, si un día me lleva la policía ¿Será por depender de los colores o por haber matado una gallina? En donde se me está querida, si un día me lleva la policía En donde se me lleva la policía, si un día me lleva la policía Mi vida me dijo mi beca, ¿a dónde vas si no están apurados? El ingeniero a hoy juega la gloria, ¿sabes que yo lo sigo a todos lados? En donde se me está querida